miren como a este iphone pero más le adaptan una batería de samsung o sea el que sabe sabe mire esto le están adaptando una batería de samsung y prende normal no genera ningún error prende el teléfono normal mire él está poniendo otra batería también de samsung y piden que va a aprender el que sabe sabe y si son chinos mucho mejor miren ahí está aprendiendo y prende normal con una batería de samsung piden los que saben saben señores voy a cambiar la pantalla a este teléfono le estaba bajando la tarjeta y me doy cuenta que este teléfono ya le han cambiado el display anteriormente pero el técnico anteriormente no se dio cuenta o no se tomó la tarea de quitarle estos plastiquitos con lo que hacen que la pasta térmica absorba la tarjeta para que no se caliente bueno miremos este vídeo aquí está rayando la pantalla está rayando no sé por qué ahora ya sé qué trata este vídeo bueno ahí pone una lija la está lijando aquí va a demostrar cómo pulen las pantallas de los teléfonos más que todos de los teléfonos iphone o también puede ser de samsung de gama alta tienen unos métodos de pulir las pantallas aunque utiliza pues algunos métodos más caseros he visto métodos más profesionales bueno ahí lo va a meter en una prensa en una pulidora para una pulidora pues estoy viendo que es casera ahí van a pulir la pantalla bajo todo cuando estos teléfonos de segunda que viene muy rayado las pulen para que eso ahí está la limpia le he hecho un poquito de alcohol y quedó como nueva esa pantalla mire así es como pulen las pantallas de los iphone tengo este teléfono más de seis meses será que lo vendo yo como que la quina al dueño así viene por este teléfono si no viene por este teléfono lo vendo que hueva aún aquí seis meses con este teléfono ya lo arregle y no vino por este teléfono será que lo vendo que no voy a escribirle al dueño que venga por este teléfono si no viene por este teléfono lo vendo vecino es que usted acá me tiene un teléfono que usted reparando por cambio de pantalla ya lleva más de seis meses y no ha venido por él le doy hasta mañana para que venga por él o si no yo lo vendo para que después no venga a estar preguntando por el teléfono ni viniendo a decir qué pasó por el teléfono que le responda por el teléfono sólo tenemos tres meses para que venga a recibir el teléfono ya pasaron más de seis meses y no ha venido por el teléfono así que le doy hasta mañana para que venga o si no lo vendo que hueva aún no se mata y se fuerza arreglando esos teléfonos para que lo era y que no necesitan urgente uno corre arreglar esos teléfonos y vienen y lo dejan ahí bravío no me ha corrido arreglando el teléfono ahí aquí ya escribió yo ya me mandó un audio como así sigue arreglando mi teléfono como así que lo vendo que te pasa me está amenazando que como así a mí no me está amenazando chucha a tu madre y care madre manda care poli chuta a mí no me está amenazando que te pasa que te pasa o que trapo a mí me estoy amenazando y sé si yo tengo hablando mi teléfono tiene que tenérmelo ahí no he podido ir pero a mí me está amenazando que te pasa este cari verga este cari es el propio infinito de no requieren bien el más ancho que la que tiene este es el del A22, este es el del remni 9c uno de estos dos le puede ser el 10c yo creo que va a ser este de esto voy a ponerle este entonces este está en 400c, este es el remni A03 y este es el protector mas grande este es el que yo tengo mas grande y mas grande mucho 30.000 si compraba una cosa no era para la otra hay gente que no le gusta que le queden burbujas y todo eso ahí pero las burbujas no le afectan en nada el teléfono ni el funcionamiento ni la protección luego de pronto fue un mugrecito que me cayó ahí y quedó ahí apretado que es lo que pasa mira las fotos no las que le digo no 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 no